Hola amigos y bienvenidos al canal de Reta Heart y no olviden suscribirse Hoy les voy a estar enseñando la ropa que pedí por Chain Y después les voy a hacer un haul de ropa de cuando me llegue de Chain Y bueno pues en el haul de ropa les voy a empezar a explicar como conocer Chain y así Pero primero, primero vamos pues a enseñarles toda la ropa que compre Y ya después les voy a enseñar en un haul, así que vamos a comenzar Aquí tenemos todas las cosas que tengo por aquí Y vamos a empezar a usar Chain, que está por aquí Nos metemos a Chain, ahorita estaba viendo unas cosas así Pero bueno, aquí está Chain, es el tema de niños Hay muchas cosas aquí, ay, ¿qué es eso? Ahí está, ahora sí Y hay muchas cosas que podemos encontrar aquí como vestidos Y vamos a empezar en los tops para chicas Hay niñas, dos que vamos a enseñar a ver Aquí está Empezamos por tops casuales Así que en caso, las cosas están así Vamos a empezar con estos Que yo empecé a ver este tipo de tops La verdad es que me fasciné Y en la que más me gustó hasta ahorita Son este Que en mi dos está bien barato O sea, 176 pesos a nuevo O sea, yo me quedo impresionante Impresionada más bien Y es este que es como con un estampado de vaca Uno, ¿no? Y uno sí Y la verdad es que está muy, muy, muy bueno Porque hay uno así solo de vaca y negro Que cuesta 80 y algo de pesos O 90 y algo Está muy bueno La verdad es que sí Me gusta mucho eso Que venga así Y está muy bonito Así que vamos a ver Cuando me lo compro Y así que este Lo vamos a poner en un corazoncito Y no Va, ¿qué pasó? Listo Lo voy a trabar por allá Y ponerlo Añadir en la bolsa Listo, amigos Ya lo puse en la ¿Cómo se dice? Ya se me olvidó En la bolsa Y lo vamos a empezar a buscar más Voy a ponerlo en cámara rápida Por lo mientras Así que Ahorita los veo Bueno, amigos Mejor no lo voy a poner en cámara rápida No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Amigos Esto también está muy bonito Y también es un conjunto Tiene dos Ay, está bien Bueno, esto Tengo mucho calor Ahora me voy a sentar Es que se va a sentar en el sillón Uy Y Está muy bonito Ahora este conjunto Este Vamos a añadirlo En la bolsa Amigos Ya lo puse en la bolsa Así Amigos O sea, miren esas cosas Ya la vieron O sea, ya lo vieron Ya lo vieron O sea, miren todo esto Y está bien bonito Y está casual Está recomendado Está recomendado Esto lo he recomendado Esto lo he recomendado A la bestia Esto está bien bonito Ay, miren esto Lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Añadir en la bolsa Obviamente Obviamente Bueno amigos Hola Vamos a buscar Por aquí Todo Amigos Están muy bonitos La verdad Es que sí me está gustando Todo lo que estoy encontrando O sea, listo Y además Es recomendado Recomendado Al 100% Pero es que Y además Es como Como que Y miren O sea 106 103 Amigos O sea Muy barato Miren Este es un momento O sea Muy, muy, muy Muy barato Porque luego Vas aquí En México O así España O así Vas a estar H&M Esas tiendas También Tienen Ropa Y como Es Beauty Beautiful Pero Está muy Cara Y si vas A Shane Literalmente Te vas a encontrar La ropa Más bonita En el mundo Y sí Está padre Oye Sí Está padre La verdad Shane Y bueno Pues Vamos a Seguir Buscando Estoy cantando Vamos a buscar No que hay Migo Y La verdad Es que yo tengo Uno casi igual Este me lo compré En Shane De hecho Y está muy bonito Y este Está bien bonito Pero Sí Lo vamos a poner En Ahí está 8-9 Y Por ahí Lo vamos a poner Añadir en la bolsa Bueno amigos Bueno amigos No les he grabado Cómo se hace Para añadir En la bolsa Lo único Que tienes que hacer Es literalmente Ponerle En donde dice Añadir En la bolsa Y Por ahí Te va a estar Apareciendo Y ya Dice Ya son 4 Y Bueno Vamos a seguir Buscando Yo sé Es que hay Ropa Bien bonita Que yo Me puedo Se picar O sea Toda la ropa Está bien bonita Y voy a poner Y voy a poner Una cajita No toda la que voy a poner En la tienda Ya que van a ser Como mil cosas Entonces que Toda la me voy a comprar Por eso Si no ven Unas cosas Y pues Por donde Estoy comprando Porque no Todo Me lo van a comprar O porque La verdad Es que yo No voy a comprar Pero bueno Vamos a seguir Esto es guapa Está bien bonito Así que vamos a poner La cañera La bolsa Muy bonito La verdad Me encanta La ropa Obviamente Vamos a poner Esto en la cajita O sea Como no Como no Como no Venir a la bolsa Espérate Ya está Ya está Ya está Pero Para que vean Como me lo compro Este humo Como no Las cosas Que te van A ver Amigos Les voy a explicar Mi historia De como Conocí Chain ¿Ya está? Pero así Entonces Amigos Yo conocí Chain Por Porque Todas las Influencers Empezaron A grabar Como Holes De ropa De cosas Que compraban Exóticas O cosas Muy bonitas O sea Yo veía De que Regichow Teben Emilia Soy Ale Ríos Así De que Y yo Yo veía A esas Youtubers Viendo Y comprando Ropas De Chain Y yo dije Yo quiero Chain Porque Porque La verdad Si ves A Regichow O a Teor Emilia O sea Ellas Compran Ropa Que Literalmente Nadie Puedo Explicar O sea Soy Ale Ríos O sea No les recomiendo Que la vean Por Pero Si ves O sea Su Juego De ropa Juego De ropa Algo así Es Impresionante Como Toda la ropa La tienen Y así Bien Acomodada Y así Y la ropa Es casi Como De Chain Y así Descarguelada Y así Se lo Recomendé O sea Así Yo fui También A comprar Ropa De Chain Aunque Mi primer Periodo Como Este Descargando Queriendo Descargar Chain Fue Como Un periodo Del tiempo Porque Yo Todavía No Todavía No Sabía De Que Muy Bien De Que Como Era Chain Y Cosas Así De Que Yo Nada Más Sabía Que Era Muy Bonita Pero No Sabía El Nombre Hasta Que Vi Estas Youtubers Porque Mi Tía Me Compró Una Ropa De Allí Me Recuerdo Mucho Y La Verdad Que Estaba Muy Padre Y Empecé A ver Ropa Así Como Que Holes De Ropa Y Empecé A ver Esas Youtubers Así Me Que Que Paso Mami Que Me Estás Dice Tu Tía Mariana Que Fue Unos De Pumas A Invitar Niños Al Colegio Y Que Eduardo Se Subió Bueno Encantado Que Eduardo Que Daniel Fue Feliz Ok Pero Ya No Acuérdate No No Ok Ok Amigos Estaba Grabando Perdón Por Si Escucharon Eso Bueno Ahora Si Vamos A Seguir Grabando Bueno Amigos Es que Miro La Ropa Nada Más Mírala Nada Más Mírala O sea Me Estaba Enamorando De La Ropa Ya Lo No 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 Ok Amigos Si Me Vienen Con Esta Voz Es Que Me Con Se Pero Bueno Fue Porque Me Fue Para Arriba Y Acaba Hace Un Buen De Caron Y Estaban Gritando Mucho Así Que Me Fue Por Arriba Vamos A Seguir Buscando Ropa En Chain O sea Enseñó Es Mucha Ropa No Es Mucha Ropa O sea Yo Busco Muchas Cosas Así Que Voy A Poner En Pausa Ahorita Les Enseño Que Compró Que Compré Yo Les Voy A Enseñar Que Añadí A La Bolsa Uy Ahora Si Vamos Bueno Amigos Bueno Amigos Ya Vamos A Empezar A Ver Todo Lo Que Pedí Por Aquí Lo Que Yo Tengo En La Bolsa La Es Que Son Buenas Cosas Pero Está Padre Está Padre Bueno Vamos A Ver Empezamos Por Este Que Es El De Vaca El Estampado De Vaca Y El Este Es El De Estampado De Vaca Con Manchitas Blanca Y Un No Negro O Sea Un Uno Como Esto Pero Negro Ahora Estamos Con Este Que Está Bien Bonito Que Hice Good Shop Es Como Naranja Con Azul Y Es Blanco Es Como Top Pero No Obligero Después Tenemos Este Que También Está Muy Bonito Son 12 Cosas Que Si Podemos Ver Apreciar Son Como De Cebra Pero No Es De Cebra Bien Bonito Me Encantó Este También Por Aquí Tenemos Esta Camiseta Que Dice Optimistic De 1850 Y Con Un Carro Y Así Bien Bonito Después Tenemos Este Morado Que Hice Positive 28 28 Si 28 Y Es Así Morada La blusa Con Líneas Blancas Y Una Cosa Así Negra Después Tenemos Este Hermosísimo De Que Está 64 Pesos Wow Y Este Que Este Como Topsito Pero No Topsito De Estampado De Jirafa Digo De Vaca Es Que Me Confundo Después Tenemos Por Aquí Este Que Es Como Verde Menta Este Es Uno De Mis Colores Favoritos Porque Me Gusta Un Poquito Más El Verde Militar Pero También Este Me Gusta Mucho Que Tiene Como Florecitas Y Así Está Muy Bonito Ese También Me Gusta Mucho Después Por Aquí Tenemos Esta Blusa Que Que Bonito Después Vamos a ver Que sea Es como Un Topcito Así Morado Con Blanco Es como Un Conjunto Y Ya Por Último Tenemos Esta Cosa Con Esto Y Está Muy Bonito Y Pues Ya Espero Que les Te